Continuamos nuestra visita por Chiapas, pero aún nos espera un camino muy largo. Pero sí que valdrá la pena chicos, acompáñenos a Palenque. En nuestra segunda aventura por Chiapas, manejamos 6 horas de Tuxtla Gutiérrez a Palenque, para visitar la famosa zona arqueológica y las cascadas de Agua Azul y Misoljá. En lugar de tomar la muy difícil y polémica carretera que conecta Tuxtla con San Cristóbal y Palenque, decidimos tomar la ruta con menos curvas, desviándonos por Villahermosa, Tabasco y alargando nuestro viaje con 120 kilómetros. Sin embargo, el tiempo de viaje por ambos caminos es de 6 horas. Hola chicos, bienvenidos. Pásenle. El día de hoy me toca hacerles una vez más el tour del cuarto donde vamos a pasar las siguientes noches. Y voy a empezar de este lado donde tenemos una litera y una super camototota. Gigante. Y es que este es un hostal, por eso las camas, pero por pandemia pues hemos reservado cuarto privado. Aquí tenemos unos armarios para guardar cosas. También pueden ponerle candado por seguridad. De este lado tenemos la ducha. Aquí el lavabo y un super espejo al fin porque casi siempre están pequeñitos y bien altos y nunca los alcanzo. Aquí tenemos el baño. Hay bastante luz. Tenemos tres ventanas, ya está saliendo el sol y de este lado tenemos una estación donde se pueden arreglar, donde pueden trabajar si es necesario. Y también tenemos televisión y aire acondicionado. Chicos, estamos aquí en el pueblo de Palenque. Este hostal se llama Casa Llana. Así creo que se pronuncia y pagamos $625 pesos por noche para este cuarto. Pero tómenlo con un grano de sal porque pues seguimos en pandemia. La demanda de hospedajes turísticos es muy bajo y puede ser que por eso los precios son un poquito más bajos. No lo sabemos, pero bueno, se los digo para que no nos reclamen después de la pandemia que deben pagar más para este cuarto, ¿verdad? Y además no olviden tener en cuenta que si reservas a través de Booking, algunas veces puedes tener la suerte de que haya descuentos. Y este fue nuestro caso ahora. Así es que estamos listos para partir. ¡Vamos! Ay, amigos, después de 60 kilómetros desde Palenque y más de una hora y media hemos llegado ya al estacionamiento aquí de las Cascadas de Agua Azul. Oigan, la carretera para llegar desde Palenque hasta este lugar es la misma carretera que va de San Cristóbal a Palenque. Esa es la carretera problemática como ya les contamos en la introducción de este video. Se ve, se ve, porque pues 60 kilómetros de una hora y media es mucho tiempo. Hay un tramo que está en buen estado, pero después hay muchos baches, hay muchos topes, hay muchas obras y eso detiene mucho al tráfico. Pues chicos, como cada entrada tiene un precio, nosotros hemos pagado dos boletos diferentes, uno por persona de $25 pesos y el otro $40 pesos por persona. Así que, pues eso es lo que van a pagar si quieren entrar a este lugar. Oigan, teníamos un poco de miedo porque había visto fotos y videos en los que el agua se ve de color café y no azul. Y luego hice un poquito de investigación y resulta que pues en temporada de lluvia, que es a partir de junio, finales de mayo ya, y ahora es mediados de mayo. Pues en temporada de lluvia el agua del río se mezcla con agua de la lluvia y con lodo por las lluvias extensivas. Entonces, ya no son cascadas de agua azul, pero son cascadas de agua café. Entonces tenía un poquito de miedo que iba a ser así hoy, pero miren, oigan, wow, eso sí se ve espectacular. Eso sí es increíble, oigan, y bueno, estoy seguro que es por pandemia que hay tan poquita gente aquí. Obviamente lo estamos disfrutando, miren, estamos en el primer mirador, bueno, ya es el segundo en realidad, pero es el primer más padre. Este, y se supone que siempre la gente se queda aquí a tomar muchas fotos y que no puede tomar una foto porque pues está llena de gente. Pero miren, está vacío, aquí vienen algunas turistas, pero wow, chicos, de verdad. Y el agua se ve azul, se ve azul gracias al sol también, que ya salió porque en la mañana estaba bastante nublado. Bueno, vamos a tomar el sendero que nos lleva al lado del río y a otros miradores más. Pues seguimos subiendo, seguimos caminando, seguimos el sendero que no es fácil, pero tampoco es muy difícil. No es nada difícil. Bueno, no es nada difícil, dice Mónica, pero yo cargo todo esto que pesa mucho y la mochila, entonces a lo mejor para mí sí un poco. Y este, pues estamos en la selva, hace mucho calor, estoy sudando mucho, pero lo estamos. Hace como 100% de humedad, entonces se siente aún más picador. Y pues queremos llegar aquí al final del sendero, porque ya vimos en tomas desde el aire que hay un puente colgante y pues ese será nuestro destino. Y tal vez más allá sí hay más, vamos a ver. Pues chicos, aparentemente hemos llegado al final del sendero, todavía sigue, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar. De aquel lado está el puente colgante al cual no pudimos ir, no nos dejaron pasar y no sabemos por qué. Así que ahora vamos de regreso porque Kevin quiere echarse un chapuzón. Chicos, ya me eché mi chapuzón, estuvo deliciosa. Métanse cuando vengan, hace muchísimo calor y la verdad el agua refresca muchísimo. Más allá arriba hay diferentes pozos donde se pueden meter a gusto y nadar un poco. Nosotros ya bajamos, aquí está la cascada principal, como pueden ver, la más impresionante. Ya vamos otra vez al coche porque nos espera otra cascada. Parece que estuvimos aquí poco tiempo y sí me hubiera gustado quedarme más tiempo aquí. Pero pues salimos un poco tarde de Palenque, nos hicimos mucho tiempo para llegar aquí. Pero queremos, sí queremos ir a la otra cascada. Entonces, vámonos. Chicos, en todo el camino íbamos pensando, ¿vamos a llegar o no vamos a llegar? Porque pues otra vez, obras, nos tardamos, baches y empezó a llover muy fuerte. Entonces pensamos, pues, ¿qué tal? Y también de repente se paró todo el tráfico. Traíamos a un lado un autobús, enfrente un carro, una camioneta. Todo estaba bloqueado y no sabíamos qué estaba pasando. Pero al final sí, llegamos de aquí a la cascada de Misol Ha. Que está en la carretera, en la misma carretera, pero de regreso a Palenque. Está muy cerca del pueblo. Entonces, por fin llegamos. Qué suerte que llegamos. Y que no está lloviendo. Y que no está lloviendo. Ahorita les mostramos la cascada. Y también teníamos que hacer un pago para la entrada. El primero para los ejidatarios de 10 pesos por persona. Y el segundo de 20 pesos por persona. Nada caro. Así es que ahora sí, déjenos mostrarles esta belleza natural. Pues sí, no tiene el mismo color que las cascadas de agua azul. Pero igualmente es impresionante y es muy bonito aquí. Y ahora vamos a ir por ese senderito que está por ahí para llegar atrás de la cascada. No sé si me pueden oír, pero es impresionante. Se siente la fuerza del agua. Se siente fresco. Está súper padre. Está súper, súper padre. Hola, buenos días. Pues ya estamos aquí dentro de la zona arqueológica de Palenque. Y vamos a empezar el recorrido. Pero antes déjenme darles la información de la entrada y los costos. Vamos a pagar primero 90 pesos al CONAMP. Donde les van a dar esta pulsera. Que son 90 pesos por persona para la visita al parque nacional. Y después al INA van a pagar 80 pesos por persona para poder visitar la zona arqueológica. Así es que vamos a ver qué hay allá adentro para descubrir. Y a ver si ahora sí con suerte vemos algunos animales. No lo creo, pero bueno. Changuitos. Palenque es una de las zonas arqueológicas más conocidas de México. Y en su época, una de las ciudades mayas más poderosas. Junto con Chichen Itza en el estado de Yucatán y Tikal en Guatemala. El nombre original de esta región era Otolum. O tierra de casas fuertes. Por lo cual Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el primer europeo en visitar la ciudad maya, la nombró Palenque, que viene de la palabra catalán Palenque, que significa fortificación. Chicos, la zona arqueológica de Palenque se divide en cuatro grandes partes. La primera es luego, luego después de la entrada y es donde estamos ahora. Aquí se encuentran tres edificios. El primero es este aquí detrás de mí, que se llama el Templo de las Inscripciones. ¿Por qué Templo de las Inscripciones? Pues en el templo arriba de la pirámide encontraron tres tableros con inscripciones jeroglíficas. En este templo también encontraron la tumba de Pacal, el gobernante más importante de Palenque. Encontraron su tumba con muchos tesoros. Y encontraron la momia o el cuerpo, como lo quieren llamar, con una máscara de jade, que ahora se encuentra en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. El segundo edificio que se encuentra aquí en la primera parte de la zona arqueológica de Palenque es la pirámide aquí detrás de mí, que se llama la Tumba de la Reina Roja. La Reina Roja era la esposa de Pacal. ¿Por qué se llama la Tumba de la Reina Roja? Pues porque la tumba estaba pintada de color rojo. Y el último edificio aquí en esta primera parte es la pirámide aquí detrás de mí, que se llama el Templo de las Calaveras. Y aquí se cree que hacían sacrificios humanos. Aquí a mi lado izquierdo está la tumba del arqueólogo mexicano Alberto Rousse Lullier, el compadre cubano y madre francesa, por eso el apellido y no sé si lo pronuncié bien. Pero él fue quien descubrió la tumba de Pacal y él decidió, él quería ser enterrado aquí en la zona arqueológica porque para él era un privilegio estar aquí. Así que pues esta es su tumba. Y de este lado, a mi lado derecho, pues están las pirámides, a las cuales desafortunadamente por pandemia no se puede subir. Hay unas que de plano no puede subir, pero pues las que sí están ahorita inaccesibles por la pandemia. Así como visitar la tumba de la Reina Roja tampoco es posible, antes podías entrar y verla. Así que esperamos que tengan mejor suerte en el futuro y que cuando vengan ya puedan subir a las estructuras donde sí es posible para que tengan una vista de la zona arqueológica pues más panorámica. Chicos, la segunda parte de la zona arqueológica es este edificio aquí detrás de mí, que es el palacio, que eran las viviendas de Pacal, de su esposa y del resto de la nobleza. Y lo que destaca en este edificio es la torre de observación, que era para practicar la astronomía. Y es una evidencia de que los mayas eran expertos en el tema más antes aún que los europeos. Oigan chicos, una recomendación. Si a ustedes les gusta visitar zonas arqueológicas con casi nada de gente, pues es más recomendable que vengan entre semana y que vengan por la mañana. Especialmente porque pues a mediodía hace muchísimo calor y por ahí escuché que a partir de las 12 vienen los camiones llenos de turistas desde San Cristóbal de las Casas y este lugar está repleto. Así es que evítense de estar en medio de los rayos del sol y con un lugar súper lleno de gente para que lo puedan disfrutar mucho mejor. Me quité tantito el cubrebocas. Aquí en esta parte no hay otra gente. Y es porque la selva no es mi mejor amiga. Yo la amo mucho, pero ella no me ama a mí porque me hace sufrir del calor, la humedad. Pero bueno, estamos de aquí y estamos disfrutando. Y hemos llegado a la tercera parte de la zona arqueológica que es el conjunto de las cruces. Aquí a este lado se encuentra el templo del sol. Allá se encuentra el templo de la cruz foliada y aquí detrás de mí el templo de la cruz. Aquí normalmente se puede subir. Lo hicimos hace 8 años y tienes una vista panorámica súper padre de la zona arqueológica. Sobre todo desde aquí arriba detrás de mí. Chicos, ya hemos llegado a la última parte de la zona arqueológica de Palenque y estamos aquí en el grupo norte donde se encuentran otras estructuras de menor importancia pero igual de asombrosos como aquí el juego de pelota. Por si no lo sabían, los jugadores solo podían usar caderas, codos y rodillas para tocar el balón y los perdedores fueron esclavizados y los ganadores ganaban un sacrificio a los dioses porque era un gran honor ganar el juego de pelota. Entonces, aquí lo ven. A ver, juega. Ya, caderas, codos, rodillas. Eso, ganó. Entonces la vamos a sacrificar. ¿Qué les ha parecido este lugar, chicos? A nosotros, segunda vez aquí y sigue impresionándonos. Pero ustedes sabían que allá dentro de la selva todavía hay un 98% de la ciudad maya que no ha sido descubierta aún. Pues bueno, esto que vieron solo ha sido un 2%. ¡Wow! Pues chicos, ahora sí es tiempo de despedirnos de esta zona arqueológica. Como ven, Kevin ya trae otra ropa y es que estaba completamente mojado y todavía teníamos que sacarnos una foto. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Bueno, a mí me encantó aquí Palenque, la zona arqueológica, las cascadas de Aguazul y de Misoljá. Fue increíble esta visita. Pero chicos, falta mucho por recorrer aquí en Chiapas. Entonces, si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. ¡Suscríbete al canal!